estamos hola a todos carlos aquí este el vídeo del día hoy es para introducir una nueva invitada visita que tenemos en acá en la casa en nicaragua donde estamos dedicados a hacer cosas de contenido digital hacer dropshipping este el marc y bueno de hecho marc yo no invitaba a nadie públicamente mi canal porque es cosa de marc pero él en su canal él invita a las personas a ir aquí a aplicar por correo que den un resumen de quiénes son etcétera etcétera y nuestra amiga mariel aplicó envió su correo bueno cuéntanos un poquito sí bueno yo pues cuando yo conocí a carlos verdad también veía que él estaba en esta casa y que había otras personas que tenían otros canales de youtube entonces pues yo lo seguía todos y todo constantemente veo sus vídeos entonces pues el canal de marc él en uno de sus vídeos se invitó a venir acá y dejó su correo electrónico entonces yo le dije mire yo me llamo fulanita tal hago tal cosa le dije todo un párrafo iphone con más puntos exclamaciones y exacto sea en realidad bueno también si yo tenía muchas ganas de venir entonces si puse vea yo me encantaría por favor de verdad tomarme en cuenta yo amaría tener esa oportunidad y entonces no me contestó como a los dos días y a los dos días me llegan pero yo entonces pues me dijo mira si cuando quieres venir no sé qué no sé cuánto está bien que puedes hacer una llamada por skype entonces ya como que tuve una pequeña entrevista y me dijeron pues como de cinco minutos y estábamos todos ahí como detrás de cámaras que no esté y luego es como vea aquí está carlos yo yo y digo hola x de hola y ya cuelga y después de esto como un día dos días después me escribe mariel y es en serio que puedo ir que hay que pagar algo hay que pagar algo que puede me puede dar como la dirección el número para saber por lo menos a dónde llegar porque no me dieron nada así entonces bueno este y ese mismo día que me dijeron yo le dije no se preocupe yo eso fue como el jueves yo llegué el domingo acá el jueves fue que me dijeron que sí entonces yo de una vez el jueves compré o el miércoles otra cosa si se compren decidida y ya está y me vine y bueno ya dijo dónde es no ha dicho soy de costa rica igual que yo por eso que también un poco conveniente de avión de una hora hacia 40 minutos durante 40 minutos más o menos está aquí bien a aprender de dropshipping lo más importante es que tampoco es que viene aquí con la intención de bueno enséñame todos estos a la par mía y supervisión por favor y como hago clic como pongo mi dirección en eeuu como pongo como ahora un paypal no son ese tipo de personas para las que se está buscando que aquí sino que sea un poco más proactivas verdad si están interesados si de hecho cuando marcas en la el vídeo invitando él dice no quiero que venga aquí a pensar que aquí va a empezar de cero no necesito gente que ya esté avanzada que ya esté vendiendo algo que ya tenga productos listados y que lo que ocupe es simplemente detalles porque algo muy importante no se necesita tampoco que sean bueno llevando 50 mil dólares al mes o sea eso no sino que o sea hay una diferencia entre el tipo de persona o sea que está empezando procesar como esa picardía como ese ok yo me moví yo investigué por ejemplo yo maquica yo maquica Kiros yo veo los vídeos de x y de vez en cuando yo mira esta madre comentó acá esta madre estaba en latinoamerica en mi grupo y ahí participaba y ahora mira está en estos vídeos y luego en todo lo comentaba yo siempre que no entendía algo yo pregunto en youtube y pregunto y todo el lado entonces ellos mismos todos siempre son muy responsables y contestan todas las dudas que las personas que los ven tengan también usted está en 10 gini por todos los grupos yo no sabía que se está en 10 gine porque en 10 gine esto solamente puede estar si ya pagó software de ellos verdad pero yo sí tenía exactamente pero entonces yo porque yo no sé quién tiene shopping spade o quién tiene 10 gine y los latinoamericanos que usan los cupones verdad ni nada de esto pero amanda kofman que es una dropshipper muy exitosa este madre soltera de tres niñas creo hace como dos mil tres mil dólares al mes y hizo un post y yo vi que maquica quiero se ha dicho otro post así de corazón yo pero estaba también está aquí está en todo lado entonces como mira esta madre se mueve verdad y bueno dice mueve porque ahora está acá y bueno básicamente bueno ya hablamos muy todo eso cuéntenos un poquito para que la gente conozca de su experiencia o que que currículum tiene usted en el mundo digital tenemos nosotros del otro currículum por allá es que le he contado a carlos que como más o menos que en que trabajaba con vio la universidad y demás está hablando de historias de vida y está muy interesante pero no le levanta el dropshipping por ahora entonces porque hacer ventas en persona no es lo mismo que hacer las ventas porque vendía en persona verdad si por tan fuerte y cosas y bueno así polaca hola entonces pero bueno cuanto a supuesto su currículum como que ha aprendido que hizo antes como le fue en esos otros viajes y luego hablamos un poquito de su cuenta y pero entonces cuéntenos entonces sí bueno básicamente yo les contaba a ellos que yo trabajé seis años para un banco en costa rica después este año deje de trabajar ahí y pues tenía deseos también como de ver qué más se podía hacer verdad así podía estudiar algo más y conocer algún otro sector y hacer algo más diferente entonces pues tuve la oportunidad de estar en eeuu un tiempo allá investigué hice unos cursos y demás y estos cursos de proyectos y demás y mucho curso online y pues ahí a relacionarme con la gente ya está en la ciudad y pues básicamente pues en la en esa búsqueda de ver qué se hace verdad encontré el afiliate marketing pues me pareció una buena forma de empezar y como que no había muchísimo riesgo porque no había que comprar un contenedor completo de productos para saber si se vendían o no verdad eso lo decís porque investigaste contenedores y esas cosas o si también investigaste ese tema todo todo lo que se puede haber verdad rápidamente así como en número tres o cuatro sí bueno digamos se podía traer productos de deben para para venderlos en la tienda propia productos físicos desde china podría inclusive en long beach california todos los contenidos que walmart no recibe por ejemplo rematan también puedes ir ahí a las bodegas de long beach hay muchas formas verdad que entonces encontraste que a philip que a philip marketing era como no había que hacer eso me sonó me sonó entonces yo dije bueno está bien entonces pues conocí un poco de la parte digital entonces en eso ya me monté una tienda por shopping shopify bueno eso fue como mi segundo proyecto porque primero tuve un blog que todavía existe pero digamos que no le a eso no le puse mucha gana perfecto entonces ya como que monto la tienda en shopify pero resulta que pues que obviamente en shopify hay que pagar por tráfico y a philip marketing no paga grandes cantidades de dinero y dependiendo del tema de la palabra pues así vale cada clic entonces es sumamente caro un paréntesis ahí es básicamente yo tengo un vídeo que hablo de los tres niveles del e-commerce número uno ebay número dos amazon amazon dropshipping fba número uno ebay dropshipping amazon dropshipping nivel 2 amazon fba y nivel 3 shopify porque hay que pagar por el tráfico sí y hay que estar como más experimentado yo cuando lo vi yo dije estoy totalmente de acuerdo porque no de verdad que sí porque hay que pagar por tráfico en facebook ads o google ads y los clics son dependiendo de la palabra son muy caros rápidamente cuánto invirtió en shopify bueno digamos que yo hago una cuenta más o menos así como que pueden ser unos 500 dólares y al final pues la redención y cuánto vendiste más o menos superaste o no los 500 perdiste dinero sí y bueno también yo hacía blog en la página y todo como para hacer el seo y se nos va a la batería bueno hasta luego amigos nos parece que está tickeando vamos a ver bueno la cosa entonces es eso que al final de cuentas yo en el camino de la fileta marketing encontré también lo de dropshipping y entonces ahí empecé a investigar encontré el grupo de carlos tenía como 100 miembros siempre me acuerdo era épico yo mira este grupo de 100 miembros y yo voy a ver qué tal y un grupo pequeño y pues hoy en día son un montón de personas 2.157 imagínate hay dos mil más de los que yo cuando yo entré y yo siempre leía mucho investigado por mi propia cuenta hasta que ya dije no pues yo por el blog que tenía que tenía o que tengo también me voy a comprar unas cosas como de cosas de fotografía y demás y por error los compré dos veces en amazon entonces yo tenía en eeuu esos productos repetidos y dije bueno vamos a ver cómo es esto abrir una cuenta de ebay puse los productos en en cómo se llama en subasta y se vendieron al día siguiente y yo dije bueno esta cosa funciona y ya y así empecé y ahí entonces básicamente eso es muy importante que ustedes venden su primer producto físico porque ajá físico eso da muchísima los primeros productos fueron físicos porque muchos usted mismo comentó que un montón de gente suspenden el grupo de ebay verdad no se que no se cuanto eso pasa mucho no es como que no pueden hacer dropshipping si no si no venden un producto físico porque muchos latinoamericanos no pueden hacer eso y no está bien no hay ningún problema pero puede ser que eso haya ayudado un poco a eso se lo digo de experiencia que he sorprendido mucho las stealth accounts y cuentas limitadas por lo que me pasó a mí eso es perfecto ahora sí es un tip muy muy rápido ya que estamos vamos a ver se nos va a ir esto no 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 ya estoy con miedo voy a acercarlo debería publicar si un poco pero se va a quedar si el primer producto que ustedes publican debería hacer un libro una fotografía así tomar una foto un libro en su casa y subirlo a ebay como si fuera un producto suyo lo ponen usado y le ponen una descripción escrita a mano esperan tres días y después de eso este publican productos de dropshipping pero digamos también yo les contaba que yo nunca tuve paypal gel puede ser por eso no se sabe por qué pero pues también digamos los primeros productos tal vez los primeros cinco que yo vendí fueron físicos los mandé desde una dirección de eeuu a la otra dirección de eeuu y no sé tal vez puede ser que eso me haya ayudado eso está rarísimo paypal es extraño puede tardar de 30 a 90 días pero se necesitan 25 transacciones y más de creo que eran 250 dólares que eran 250 dólares